¿Qué onda, homos puros? ¿Cómo están? Espero que se estén pasando muy bien y bienvenidos al canal de Multicursos. El día de hoy vamos a ver algo increíble que ustedes nos han estado preguntando muchísimo y ahorita en este video nos vamos a responder. Esto es cómo bajar de peso un pedejo, porque acuérdate que en tu profesor en casa solo podemos subir hasta un megabyte de peso, pero luego se excede, entonces, ¿qué hacemos? ¡Ah! ¿Qué podemos hacer? Vale, es muy sencillo. Bien, primero tenemos que tener nuestro explorador y vamos a poner I love PDF. Vamos a entrar y vamos a seleccionar donde dice, todas esas son las opciones, donde dice comprimir PDF. Vamos a buscar nuestro PDF, aquí lo tengo, y nada más lo voy a arrastrar. Así ya me puso, el peso es de 41 kilobytes, en este caso sí entraría, pero vamos a ver cómo bajarlo. Y le ponemos comprimir PDF, aquí lo está comprimiendo, y ¡tarán! Ya está comprimido. Le damos clic y ¡pum! Aquí aparece nuestro PDF comprimido. Bien, aquí está, lo leí en internet, pero vamos a verlo aquí. El primero es este y pesaba 42 kilobytes, aquí dice, 42 kilobytes. Y el nuevo pesa 37 kilobytes. O sea, es un montón lo que bajó y esto nos puede dar pie a volverlo a bajar y volverlo a bajar. Bueno, depende, porque si ya es mucho, pues ya, o sea, el material que contiene ya es mucho, no lo va a poder reducir hasta un kilobytes o algo así. Pero sí lo baja con un porcentaje significativo. Entonces, bueno, esto es, es así de sencillo y tomas el que ya te bajó y lo pones en tu profesor en casa y eso es todo. Nada más haces eso y ya. Bueno, espero que te haya gustado este video, que haya respondido tu pregunta de cómo bajar el peso del PDF. Y no te olvides de suscribirte al canal, aquí abajo, suscríbete, suscríbete al canal. No olvides dejar tus comentarios acá abajo, deja rápido tus comentarios y no olvides de poner hashtag soy homeschooler. Porque eso somos y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!